¡Hey! ¿Te están faltando Kakele Coins para tener dinero o algún personaje del mercado? ¿Tal vez quieras comprarte algo de equipo que no tenías? ¿Parece esto comercial de venta por televisión? Pues solo vengo a recordarles de que Magetv es revendedor o reseller oficial de Kakele Con él van a poder comprar Kakele Coins transferibles desde cualquier parte del mundo Así es, no importa en qué parte del mundo te encuentres Ya que en su nueva tienda tiene una gran variedad de formas de pago Desde el Paypal hasta criptomonedas Vas a poder comprar Kakeles, Gold y otros servicios de otros juegos Y al comprar con él también apoyarás el desarrollo de guías, tutoriales y demás cosas que están en su canal Y bueno, aquí les traigo otro vídeo En este les voy a enseñar un poquito respecto a esto que implementaron hace un update Que pues la verdad muchos ya saben cómo funciona Pero otros todavía no tienen idea Otros todavía más o menos explican cómo funciona Cómo se reparan y todo esto respecto a las armaduras y sets cuando se rompen Así es, yo por ejemplo aquí de momento tengo el tirachinas que está roto Que no tiene energía como están viendo ahí Que dice que la energía de este artículo está rota Visita al herrero más cercano para repararlo De momento en el juego solamente existe un herrero Y está en norte en esta parte de aquí Todo el mundo lo conoce Que es FIPA La NPC que es la que te puede decir que la que upgradeamos los ítems poniéndole los minerales Pero para qué funciona, cómo funciona todo respecto a esto Pues la primera cosa que les debo decir a todos es que tengan mucho cuidado Cuando vayan a comprar un ítem en el market y tenga lo que es este símbolo de aquí Son dos íconos diferentes entre bendecidos Y esta parte de aquí que es como cuando antes de que se vaya a romper Uno es como una estrella amarilla y la otra se ve como una especie también de estrella Pero es un poquito más naranja La de la derecha sería esta de cuando si lo usa otro jugador la energía se rompe Pero el de la izquierda sería cuando bendecimos ítems aquí en la parte de aquí abajo Esto no significa el elemento Esto significa que ya una persona se lo equipó Vamos a dar el ejemplo de aquí que tengo la caña de pescar Si yo me la activo en este momento le va a aparecer esto Si yo me la desequipo ya va a tener eso y ya no se va a quitar de ninguna manera A menos de que yo la vaya a reparar ahí con FIPA Ok, diciendo esto, ¿para qué les digo todo esto? Pues es más que nada por si ustedes quieren comprar algo en el market Vamos a poner aquí de ejemplo Vamos a buscar por ejemplo aquí Puede ser cualquier ítem, ojo, pero aquí yo lo encontré con chaqueta de pirata fantasmal Si nosotros le damos clic aquí pues estamos viendo que todas las chaquetas están vendiendo, vendiendo, vendiendo Pero hasta aquí abajo hay una que aunque no tiene esto Si nosotros le damos clic dice si lo usa otro jugador la energía de este artículo se romperá Y esta de aquí por ejemplo no dice esa leyenda Ok, deben de tener mucho cuidado que no diga la leyenda esta de aquí abajo Porque ¿qué es lo que pasa? Pues en el momento que nosotros compremos ese ítem Vamos a comprar nada más para que vean la 750k, ¿tenemos dinero? Sí, la vamos a comprar más que nada para que vean qué pasa Si nosotros ahora nos vamos aquí Ya la tenemos aquí Si nosotros la tenemos ahora de este momento Y nos la vamos a equipar Se va a romper Aquí nos está diciendo todavía Está seguro si está equipado este artículo se romperá Y lo ponemos Y como vemos se acaba de romper Ya otra vez Aquí ya no tenemos el elemento Entonces realmente tengan mucho mucho cuidado con esto Porque pues ¿cuánto nos va a cobrar? ¿Cuánto es lo que va a ser? Pues miren Si nosotros venimos aquí Por ejemplo por el tirachinas El objeto más que nada importa por el nivel No importa qué tanto mejorado esté Pero importa más que nada por el nivel Y la calidad del ítem ¿Qué significa? Si es común, poco común o raro Ok, entonces vean Por ejemplo aquí este ítem Pues es una tirachinas No tiene un nivel más que es nivel 1 Y pues es común Nos va a costar 5 de energía Bueno, 5 de oro Reparar la energía Entonces le damos aquí Y ya tenemos nosotros reparado nuestro ítem aquí Y nos lo vamos a poder equipar Sin ningún problema Pero ¿qué pasa con esta? Pues como estamos viendo aquí Pues esta ya es para nivel 240 Y ya es poco común ¿Cuánto nos costaría reparar esto? Pues ya nos costaría 120 mil ¿Vale? Entonces tengan mucho cuidado Vamos a hacer otro ejemplo aquí Este como están viendo Es el anillo de platón Es un ítem poco común Es para nivel 5 No nos van a cobrar mucho Pero vamos a comprar uno Que cuesta 28 mil Que obviamente no tiene la leyenda Y el que cuesta 29 mil Que este sí tiene la leyenda De lo del jugador Ahora sí que tenemos los dos anillos Van a ver realmente Si los dos costaron lo mismo o no ¿Por qué? Porque recordemos que si nosotros Nos queremos equipar Lo que es este anillo Se va a romper Pero también en este momento Ya no lo podemos equipar Como este Este directamente Sí no lo podemos equipar Porque no está Se puede decir Como antes de romperse Todavía no le salen estas letras ¿Ok? Entonces cuando compremos un ítem Que ya tiene estas letras Vamos a tener que venir a repararlo Como si ya estuviera roto Y aquí nos está diciendo Que cuesta 1250 reparar este Entonces este Aparte de que me costó mil más Todavía me va a costar 1250 más equipármelo Entonces yo estoy haciendo Todas estas cosas Para que ustedes Tengan cuidado En qué ítems comprar Y realmente ver Si van a pagar un extra Por esos ítems Cuando compran algún ítem Tengan mucho cuidado Con esto de los ítems Porque no solamente esos Hay algunos otros ítems Que son por ejemplo El anillo de Usara Nosotros si ya sabemos Para qué sirve este objeto Pues es más que nada Para la quest de Banshee ¿No? Para entregar dentro De la tumba de la Banshee Pues si nosotros A la hora de reclamar Este anillo No lo llegamos a poner Nada más por A lo mejor por la broma Por querer ver Cuánto nos da de armadura Si lo queremos entregar o no Si no nosotros No nos llegáramos a equipar Ese anillo Se va a poner Lo que es Este estado Esta leyenda De que se va a poder romper Porque al fin y al cabo Esto sigue siendo Un ítem normal Y corriente Aunque sea de una misión Pues eso va a pasar Y no lo vamos a poder entregar Hasta que vengamos acá Y lo reparemos Así puede pasar Con muchos de los ítems Que te puedan dar Entonces tengan mucho cuidado Recuerden que No vale lo mismo Un ítem poco común Que un raro A mi el otro día Por reparar Este creo que fueron Dos millones Entonces Ojito con eso Estas son las personas Que quisieron salir en este video Recuerda que si tú también quieres salir Solamente Mándame un mensaje Y nos vemos en el siguiente video